Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en Belgrado, la capital de la ex Yugoslavia, hoy Serbia. Yo estoy quedándome en la casa de una amiga que vivía en China, que vive en un edificio ultra recontra soviético. De hecho es ese que está ahí atrás. Me mata porque tiene los ascensores así, todo como si estuviéramos en los 70, 80. Y después la estructura de esta zona al menos es muy de avenidas anchas, muy estilo soviético. Pero vamos a ir ahora hasta la parte más antigua de la ciudad, que precisamente no mantiene ese estilo soviético, sino que tiene un estilo más de la vieja Europa. Y también tienen un área que es recontra moderna, que están desarrollando ahora, que sería como una especie de Dubái, podríamos decir, pero en Belgrado. La primera parada, la panadería del barrio. Así, en la esquina. Me acabo de pedir pita bichnia, que bichnia quiere decir cereza. Es como un pan relleno de cereza. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sabés que bichnia es cereza? Porque mi bisabuela era de apellido bichnia, que es medio parecido en polaco, y era cereza. Así que por eso es que, lo sé. Empezar el día así. Encima me miran todos por extranjero, por andar en remera 2 grados bajo cero. Acá tienen la moneda propia, que es el dinar. Esta que tenemos acá en la mano, que está más o menos 110 con el dólar. ¿Quieren una referencia? El kilo de tomate. 100 dinares. Menos de un dólar. Estas avenidas tienen como una bicisenda acá al costado, pero no te vas a encontrar un ciclista ni de casualidad. Es muy loco, porque usan letras cirílicas, pero también en otra cartelería, como esta justo de acá. Utilizan el alfabeto latino. Y algo que noto, al menos de estar conviviendo con un grupo de serbios hace ya 3 días, es que se parecen bastante a los argentinos. En el sentido de que acá esto es así, descontrolado. El colectivo lo tomamos el otro día, me dijeron, no, ni lo pagues total, ni controlan acá. De todas maneras cuesta 89 dinares el pasaje. 90 centavos de dólar, más o menos. He llegado a uno de los barrios más antiguos de Belgrado, que es la zona que se llama Bohemia. Acá están todas las casas más viejas, más construcciones de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Y me parece una onda Santelmo en Buenos Aires. Algo muy loco de Belgrado es que en el año 99 fue bombardeada. Y se encuentran todavía en la ciudad resabios de ese bombardeo. Los edificios no fueron reconstruidos como para mostrar lo que pasó, como para decir, che, miren lo que nos hicieron. Y eso fue en el contexto de la guerra de Kosovo. Y los bombardeos fueron por parte de la OTAN. Stop NATO. Que NATO sería en inglés como llaman a la OTAN. A la Organización de Tratados del Atlántico Norte. Este cartel dice, Serbia sin Kosovo sería como un humano sin corazón. Ahí dice, quien puede, puede. Quien no conoce el miedo, avanza. Es muy fuerte el nacionalismo de esta zona. Y no es para menos. Piensen que la desintegraron toda. Y la arrancaron, como dice ahí, el corazón de esta nación que es Kosovo. Especialmente por todo el componente histórico que tiene. Ya estuvimos en Kosovo, lo pueden ver en otro de los videos de Un Topo por el Mundo. Y es muy loco cómo cambia una lógica y la otra acá. Destrucción total de la OTAN. Y allá con el monumento a Bill Clinton y todo eso. Increíble porque la gente de Kosovo no conoce Belgrado. Y la gente de Belgrado no conoce Kosovo. No va, le genera cierta bronca, no sé, cierto dolor en el pecho. Belgrado está denominada como una ciudad de fiesta. La gente, especialmente de Europa Central, viene acá a divertirse. Pero me da esa sensación, o al menos por lo que estoy hablando con mis amigos serbios, de que después de la guerra empezó esa locura de decir, bueno, divertámosnos porque la vida se acaba y nos hicieron mierda, onda, los años locos en la década del 20. Estamos caminando por la Queneza Mijalla, que es como la calle comercial de Belgrado, la calle Florida sería. Hoy, aclaro, es un domingo y está bastante lleno de gente y los locales todos abiertos. En esta calle está la Embajada de la República Argentina. Y en la esquina, ¿no vas ahí? En diagonal, la Embajada Francesa. La final de la Copa del Mundo de 10 metros. Algo que me sorprende muchísimo de los serbios es que fuman una barbaridad. En todos lados hay gente fumando, adentro de los restaurantes se fuma. Incluso tienen como un aparatito, como que calienta el cigarrillo antes de que lo fumen. No entiendo muy bien cómo funciona, pero está en todas partes el aparatito ese. Una de las personas más icónicas de Yugoslavia fue el mismísimo Nikola Tesla. Él nació en la región de Croacia, pero terminó desarrollando su carrera en Nueva York. Pocos años después de morir, en 1952, su sobrino donó todas sus cosas a este museo que está acá atrás. Que es el museo Nikola Tesla. Y el auto Tesla, el famoso auto eléctrico, lleva su nombre porque él fue el creador del motor eléctrico. A diferencia del motor a combustión. Tesla está en el billete de 100 dinares. Esa T es igual a la unidad de medida Tesla, precisamente. Y aparentemente la vida que llevaba Tesla en Nueva York fue muy particular. Vivía de una manera bastante ermitaña. Era muy metódico en la hora de las comidas. Estaba obsesionado con las palomas. Y vivía en el famoso Hotel Astoria, donde dicen que dejó una deuda impresionante. Y el chabón terminó siendo vegetariano. Así que, aguante Tesla, loco. Un emblema de esta ciudad es el fuerte que tienen acá, que se llama Kalakmaktan. Que lo construyeron los turcos en 1890. Hoy en día funciona como un lugar de recreación. La gente viene a pasear, a pasar el día. Y tiene, bueno, ahí los cañones de guerra. Para toda la connotación histórica. Pero es como el parque de paseo de los belgradenses. Wow, de hecho, acá tenemos una hermosa vista panorámica de toda la ciudad. Podemos decir que estas serían las barrancas de Belgrado. Y allá atrás está la confluencia de los dos ríos que atraviesan a Belgrado. Este de acá es el río Saba. Y el de allá es ni más ni menos que el famoso y, por qué no, también ponderado río Danubio. El de el Vals de Strauss. Es uno de los ríos más grandes de Europa. Creo que es el segundo, si no me equivoco. Y pasa por acá, por la mismísima Belgrado. Por si no lo saben, porque por ahí muchos lo han escuchado. Pero el Vals que aparece en la mayoría de la fiesta de 15 es el Danubio Azul de Johann Strauss. En referencia a este río. Que en realidad lo hace en referencia al río, sí, pero a la parte que pasaba por Austria. Esta es la costanera del río Saba. Que me pongo a pensar y digo, loco, así podría ser la ribera del riacholo en Buenos Aires. Que para los que no son de Buenos Aires es como una zona muy dejada menos. Está como marginada. Y la verdad que se lo podría realzar y que sea un espacio como este. E incluso allá enfrente están como esos barquitos. Bares flotantes que son las discotecas que se recontraponen a la noche. Especialmente en verano. Ahí está como la fiesta. Caminando bastantes cuadras desde el centro de la ciudad me vine hasta este lugar. Que es la llamada Casa de las Flores. Y acá se encuentra el cuerpo del Mariscal Tito. ¿Quién fue el Mariscal Tito? El líder de la Yugoslavia de la pos Segunda Guerra Mundial. Hasta que murió en 1980. Y él esencialmente fue el que mantuvo unida a todas estas regiones. Y garantizó la paz y la prosperidad de esta tierra. Y una vez que murió, bueno, se fue todo al carajo. Hay un mito, una leyenda que dice que el Mariscal Tito vivió en la Argentina. Y esa leyenda incluso se desdobla en dos partes. Una dice que vivió en la zona de Berizo. Y que trabajó en un frigorífico. Y que se enamoró de estudiantes de La Plata. Porque tenía los colores de Croacia. Que era la región en la que él nació. Y la otra versión, y que me llega más al corazón. Dice que trabajó en los talleres ferroviarios de remedios de escalada. Incluso había gente muy grande en el barrio de escalada que decía que lo ha llegado a ver. Mito, verdad, leyenda. Pero si hay una cuestión que es que precisamente en una zona de remedio de escalada. Hay un barrio yugoslavo de croatas y de eslovenos. Y que probablemente, quien te dice, haya sido recibido ahí. Y también, vaya particularidad. Es que los colores de la camiseta de talleres de remedio de escalada. Son rojo y blanco como la bandera de Croacia. Aguardo sus comentarios diciendo, sí, mi abuelo decía, mi viejo decía que lo conoció al mariscal Tito. Y bueno, documentación no hay al respecto. Pero es un hermoso mito, una hermosa leyenda de haber tenido a semejante personaje. Quién sabe uno en nuestras tierras escaladanas. O bueno, por qué no, las tierras de Berizo. Está 400 dinares. Menos de 4 dólares la entrada. ¿Qué vamos a hacer? Se paga. Ya uno cuando viaja aprende que hay que pagar por los museos. No queda otra. O tratar de colarse. Esta casa de las flores se construyó como el jardín de invierno del mariscal Tito. Y todas estas piedras blancas, en la época de Tito, eran flores que rodeaban este patio. Y luego cuando él fallece, se lo decide enterrar acá. Y acá mismo dice Yossi Bros, alias Tito, que era su apodo. 1892-1980 es donde está enterrado su cuerpo. Y bueno, acá al lado está como todo el museo de cosas referentes al mariscal Tito y a la República de Yugoslavia. Hubo tan resquebrajada la economía, hubo tanta inflación y tanta devaluación que han llegado a tener billetes de 10.000 millones. Un zarpe. Espero que la Argentina no llegue a eso. Es muy loco porque todo el conflicto de la Yugoslavia lo viví de chico. Es algo que está como parte del contexto de mi infancia, escuchar las noticias, ¿no? Que está en los libros de historia y ya fue. De hecho, estaba charlando ayer con un amigo mío y me contaba que su tío vino acá como casco azul de la Argentina. Y que murió en un accidente en la parte de Croacia, en esa época, en los 90. Y acá en la salida está el café y el gift store para comprar cosas del mariscal Tito y de Yugoslavia. Podés comprarte un pseudo pasaporte yugoslavo que es, en realidad, un anotador por 300 dinare, que son unos 3 dólares. Y ya me encuentro en el aeropuerto de Belgrano que se llama Nikola Tesla. Me voy muy contento y a la vez muy triste. Contento por haber conocido no solamente una ciudad hermosa, sino una calidad de gente con una hospitalidad increíble. Los serbios son argentinos en Europa, básicamente. Nos parecemos muchísimo y eso hace como que haya una especie de cofraternidad entre ambas naciones, entre ambos pueblos. Así que, sin más, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.